Buenos días. Algunos de ustedes me acompañaron hace ahora aproximadamente medio año en un recorrido que hicimos también vinculado al sector del ovino, de leche y de, en general, la industria de transformación por la provincia de Zamora. En torno al consorcio del ovino, que es una de las ideas fuerza en la que estamos trabajando para mejorar un sector que es vital en la economía rural, en la economía agraria de Castilla y León y específicamente en una provincia ganadera como es Zamora, líder en estas producciones en el conjunto de España. Hoy damos un paso más allá en la transformación, en la industrialización y, por tanto, hoy es buen día también para recordar, para tener muy presentes a aquellos ganaderos que todos los días se esfuerzan por la modernización y por la competitividad de sus explotaciones y a quienes, entre todos, desde luego, fabricantes industriales de la solera y el apego a la tierra, como son los hijos y nietos de Salvador Rodríguez, marco la actual generación que representa la gestión profesional de esta casa, precisamente en el esfuerzo de crear valor, de transformar y de dar vida. Hoy nos asomamos al que, sin duda alguna, es una de las especialidades productivas más importantes de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Y vuelvo a insistir, de forma muy especial, de la provincia de Zamora, la fabricación de quesos y la fabricación de quesos de calidad. Me van a permitir algunos datos. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en producción de quesos de España. Para resumir, digamos que uno de cada tres quesos que se fabrican en España se producen en nuestra comunidad. Hablamos de un sector que aproximadamente aporta unos 1.500 millones de euros a la economía regional y un sector del que, de forma directa, dependen unas 4.300 personas en nuestra propia comunidad. Hablamos de un sector que es también líder en su apuesta por la calidad. Contamos con una denominación de origen, precisamente queso zamorano. Estamos en la empresa que es líder en la fabricación del queso de Zamora, del queso de ovino zamorano. Hay otras tres indicaciones geográficas protegidas y muy pronto contaremos con otra que abarcará la totalidad de las producciones de calidad en la comunidad, en todo el territorio, que será la del queso castellano. Y, finalmente, estamos en un sector que está también dando un fuerte impulso a sus exportaciones. El queso de calidad de Castilla y León en el pasado año habrá exportado en el entorno de 110 millones de euros de producción, de valor. Somos la segunda comunidad autónoma española que más exporta y lo que es más importante. Desde el año 2011 el volumen de las exportaciones se habrá multiplicado por tres. Estas son las cifras que resumen la extraordinaria importancia cuantitativa de este sector. Pero la cualitativa es mucho mayor aún, porque estas producciones están muy vinculadas al territorio, al medio rural, porque, en definitiva, es el cierre de la cadena de valor de ese sector de ganadero, en este caso de ovino, aunque también aquí hay otro tipo de producciones, que, en definitiva, le da una gran importancia también desde el punto de vista cualitativo. Y esto nos trae a casa de un líder, a casa de una empresa familiar que ha cumplido ya, creo recordar, 50 años, fundada por los hijos de Salvador Rodríguez. Aquí he podido saludar a dos de ellos. Y que hoy ya es la empresa en la que gestiona una segunda generación de la familia, pero que, sobre todo, creo que tiene aproximadamente 300, en torno a 300, 320 trabajadores produciendo. Esta, por muchos motivos, es una empresa ejemplar. Lo es por el crecimiento que ha experimentado durante estos 50 años. Baste considerar algunas de las cifras que hoy nos van a presentar. Hablamos de, en torno a 11 millones de kilos de queso producido al año, lo que determina que esta es la segunda empresa, industria quesera, de Castilla y León. La primera, por cierto, con alguna instalación casi vecina, es entre Pinares, pero ahí está, en segundo lugar, que eso es el pastor. Estamos hablando de, como ya les he apuntado, en el entorno de 300, 320 trabajadores directos. Estamos hablando también de una facturación que en el último año se habrá acercado a los 85, 90 millones de euros. Estamos hablando, fíjense el esfuerzo, de una presencia de estos quesos en 60 países, exportación a 60 países. Y estamos hablando de un esfuerzo incansable de esta familia y de esta empresa por seguir invirtiendo, por seguir modernizándose. En este momento está impulsando un plan de desarrollo industrial, en los años 2017-2018, en los que se prevé unas inversiones próximas a los 11 millones de euros. Y hoy, en concreto, tendremos la oportunidad de analizar con ellos una de las inversiones, me imagino, que de modernización tecnológica que ya nos han presentado, que va a suponer una inversión real en los próximos meses de más de 2 millones de euros, que va a contar, y este es el anuncio que la consejera me autorizaba a hacer, con una aportación, con una subvención, con una ayuda de la Junta superior a los 750.000 euros, y que, sobre todo, y esta es también una gran noticia, va a ser capaz de generar varias decenas de nuevos puestos de trabajo en esta fábrica. Esta es también una industria absolutamente ejemplar por su apuesta por la calidad. La clave está en la calidad. La apuesta por ser diferentes y por ser los mejores. La mitad de la producción de esta industria está acogida a alguna de las marcas de garantía de nuestra tierra de sabor. Y, por tanto, gracias a ello, desde el primer momento participan de lo que es la historia de un éxito de los alimentos de calidad de Castilla y León. Como les he apuntado ya, es líder dentro de la denominación de origen de queso de Zamora. Y a mí no se me escapa tampoco, porque quiero mucho a esta familia y quiero también mucho a la familia Alonso. A finales del año pasado llegaron también a un acuerdo para comercializar conjuntamente, para crecer una alianza con otra que sería más pequeñita, más humilde, también de carácter familiar, que es la que produce en Posada de Baldeón unos fabulosos quesos azules de Baldeón, que es la que sería Picos de Europa, con la cual yo creo que también vais a abordar una nueva etapa y un nuevo producto, porque en esta fábrica hablamos de quesos, por supuesto, de leche de oveja, de leche de cabra, de mezclas, pero esos quesos azules que ahora también se hermanan a la familia de los hijos de Salvador Rodríguez es sin duda un paso adelante. Y finalmente, otra de las cosas con las que han acertado y por eso son líderes en los mercados, su apuesta por la innovación tecnológica, su apuesta por las líneas de producción donde las tecnologías tienen mucho que ver, no ha disminuido un ápice su esmero por la calidad, por los sabores tradicionales, por en definitiva la producción artesanal. Los volúmenes de producción en esta casa, yo he de decirlo y es, yo creo, vuelvo a decir, el argumento fundamental de su éxito en el mercado es que sin demérito del incremento de la productividad, sin demérito de la apuesta por las nuevas tecnologías, aquí estamos ante un producto de máxima calidad, un producto artesano, un producto, vuelvo a decir, que es líder en los mercados. Creo que son razones que justifican que con un poquito de retraso, ¿verdad Marco? El presidente de la comunidad, pues venga hoy a conocer estos nuevos proyectos y sobre todo, de verdad, agradeceros a tu familia y a todos vuestros trabajadores el enorme esfuerzo que hacéis por darle cadena de valor al esfuerzo que a su vez hace tantos cientos de ganaderos de ovino de leche en las comarcas de Castilla y Irón y especialmente de Zamora. Gracias por ver el video.